También otra información importante y es que el distrito está fortaleciendo el proyecto que se llama Al Colegio en Bici y va a crear el primer centro de la bicicleta en el país, con más de 6.500, se va a fortalecer este proyecto, millones de pesos que va a permitir abrir nuevas rutas en seis nuevas localidades y vincular a más de 6.000 estudiantes este año. Porque somos tus ojos en Bogotá, vamos a saludar a esta hora a Jessica Cedeño, ya se encuentra en la graduación de 309 viciusuarios, de hecho acaba de llegar el alcalde Jessica. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, nuevamente los saludo desde el Parque Cañizares Cayetano, en la localidad de Kennedy, acaba de llegar el alcalde mayor de Bogotá, Enrique Peñalosa. Alcalde, bienvenido al sistema informativo de Canal Capital. ¿Cuál es esa buena noticia que le tiene usted a los estudiantes de los colegios públicos de Bogotá y, por supuesto, a los ciudadanos? Estamos promoviendo cada vez más y más los programas para ir al colegio en bicicleta, aquí con nuestros concejales, con Jorge Torres, con Jefer Vega, el consejo nos está viendo, nuestra secretaria de Educación, por favor, venga. Este es un programa muy lindo y es que grupos de niños se reúnen en diferentes sitios y tienen acompañantes que los acompañan a hacer todo el recorrido desde su barrio hasta el colegio. Entonces, además les enseñan a montar en bicicleta, a ser responsables, a obedecer a señales de tránsito, a usar el casco. Y, en fin, vamos ya en seis localidades y para llevar cuánto es el total de niños? Este año seis mil, vamos a casi duplicar el programa de lo que viene. Seis mil niños que van en bicicleta al colegio y esperamos que cuando terminemos tengamos por lo menos 20 mil niños yendo al colegio en bicicleta en este tipo de programas acompañados, protegidos, cuidados. Además de eso, como estamos impulsando la bicicleta por todas partes, haciendo más y más ciclorrutas, por el tema de las bicicletas es que en Bogotá es la ciudad, en América, que más personas movilizan en bicicleta. Y estamos haciendo, por ejemplo, aquí cerca en Bosa, aquí estamos en el Parque Cayetano Cañizales, que le hemos hecho unas mejores divinas, y un centro especial para la bicicleta, algo único, una especie como de universidad de la bicicleta, pero que también va a tener cursos para los niños de colegio que quieran ir, en las horas en que no están en colegio, a hacer programas, pueden ser módulos, unos dos meses, varios módulos, a devolverse un experto mecánico en bicicleta, y a los niños que terminen estos programas juiciosos, incluso queremos darles como regalo, como graduación, un juego de herramientas y una bicicleta. Precisamente, ese centro de la bicicleta, ¿en cuánto tiempo los ciudadanos pueden verlo ya construido? Mire, le cuento en qué va, es que nosotros primero estamos construyendo la avenida Bosa en Bosa. Esto queda ubicado sobre la avenida Bosa, compramos un lote espectacular, ARCN, 17 mil metros cuadrados. En este lote vamos a tener un colegio lindísimo, y además de eso, este centro para la bicicleta, para los que estamos buscando apoyo internacional y demás. Yo diría que, por ahí en un año y medio, dos años, en dos años tenemos eso funcionando, pero ya hemos avanzado mucho, es decir, ya estamos con los diseños, ya compramos el lote, tenemos los recursos, es decir, esto no es una idea, esto es algo que está andando, estamos haciéndolo ya. Bueno, y finalmente, ¿para usted qué significa que hoy 300 niños de los colegios públicos de Bogotá se gradúen y sean viciusuarios? Esto es maravilloso, porque es que la bicicleta es una manera de vivir. La bicicleta hace que tengamos una ciudad más igualitaria, porque cuando la gente se encuentra en bicicleta, hay una mayor igualdad. No importa que alguien sea un millonario y alguien en un sector muy humilde, no importa, se encuentran como iguales, seres humanos, vulnerables, solidarios. Es una ciudad más saludable, porque la gente que hace deportes se enferma menos, entonces incluso gastamos menos dinero en salud y demás, y podemos gastar más bien en cultura o en educación. Es adicionalmente algo que hace que haya menos tráfico. Pero además, sobre todo, yo diría que para los niños que caen en bicicleta al colegio, son más felices, yo creo que llegan con mejor energía. Hay muchos estudios en el mundo que muestran que la gente que se va en bicicleta al trabajo o al estudio, llega mucho más contenta que la que se va en carro. La persona imagina a alguien en un carro, en un trancón, ahí, no sé qué, mientras que ellos llegan felices después de un paseo con sus compañeros de colegio en bicicleta. Gracias, alcalde, por estar en el sistema informativo de Canal Capital. Le recordamos a todos los televidentes que el proyecto al colegio en bici se va a ampliar el cupo financiero, será de 6.500 millones de pesos para ayudar y beneficiar a cerca de 6.000 estudiantes en todo el año 2017. Porque somos tus ojos en Bogotá, Jessica Sadeño, para el sistema informativo de Canal Capital.